¿Te atreves a abordarme aquí? ¿Acaso has perdido al juicio? No tengas esperanza alguna de derrotarme. Ancano, un personaje ampliamente repudiado por la comunidad, y puedo comprender el por qué. Para muchos, puede resultar insoportable, pero lo que la comunidad de The Elder Scrolls no parece entender es lo increíblemente poderoso que es este personaje. Pero antes de profundizar en eso, permítanme presentarles a Ancano. Ancano es un Altmer, también conocidos como Altos Elfos, y un agente de los Thalmor, asignado como asesor del Archimago del Colegio de Ibernalia. Los miembros del colegio desconfiaban profundamente de él, creyendo que su verdadera función era la de ser un espía, y eso a pesar de que Ancano lo negaba vehementemente. A su vez, Ancano desconfiaba profundamente de la orden Sijic, a la que veía como una organización rebelde y enemiga de los Thalmor. Y un apunte, es importante tener en cuenta que no todos los Altmer son Thalmor. Con esto en mente, consideremos primero que Ancano es un Altmer, lo que le otorga una genética superior en términos de potencial mágico. Además, aunque ostenta el título de asesor, por su atuendo y poder, se podría equiparar a un Justicia Arthalmor, magos extremadamente bien entrenados en combate mágico. Aunque desconocemos su edad, debemos recordar la larga longevidad de los Altmer. Ancano logró una hazaña extraordinaria, al alcance de muy pocos mortales. Manipular y obtener poder divino del Ojo de Magnus. Tengo en mis manos el poder para destruir al mundo, ¿y crees poder impedirme? Esta hazaña, que la comunidad parece pasar por alto, es verdaderamente increíble. El Ojo de Magnus posee un poder que podría devastar Skyrim por completo, e incluso más, siendo equiparable al corazón de Lorcan. Sin embargo, es difícil determinar cuál de estos dos objetos divinos posee más poder bruto, pero sí sabemos que ambos cuentan con un gran poder divino en su interior. Dagoth Borin, más conocido como Dagoth Ur, aprendió a manipular el corazón de Lorcan sin herramientas, mientras que el tribunal tuvo que recurrir a herramientas especiales, las herramientas de Cagrenac, para manipularlo. Ancano hizo lo mismo con el Ojo de Magnus, lo manipuló sin herramientas con sus propias manos. Extrajo poder y lo asimiló. Estaba a punto de alcanzar un rango divino, como se evidencia en el propio juego. La única manera en que el Sangre de Dragón pudo derrotarlo, fue utilizando un artefacto legendario y divino, conocido como el Bastón de Magnus. Con este bastón, el Sangre de Dragón rompió el vínculo de Ancano con el Ojo de Magnus, al igual que el Nerevarino, tuvo que romper el vínculo del corazón de Lorcan con Dagoth Ur, usando las herramientas de Cagrenac. Lo que ocurrió con Ancano es un equivalente. Antes de la llegada del Sangre de Dragón, para detener a Ancano, ningún mago del colegio pudo hacerle frente. Incluso el propio Archimago fue totalmente derrotado y asesinado por él. Luego, como mencioné, el Sangre de Dragón, utilizando el Bastón de Magnus, rompió el vínculo del Ojo de Magnus con Ancano y pudo derrotarlo. Es una lástima que la comunidad no reconozca la increíble proeza de Ancano al manipular y asimilar el poder del Ojo de Magnus, y todo eso porque lo odian. No digo que no tengan razones para odiarlo, pero es importante reconocer lo poderoso que es, en términos de lore. No estamos hablando del gameplay, donde incluso podrías derrotar a Alduin con una espada de madera. Esto es Lore. Si disfrutaste del vídeo, te animo a que lo demuestres con un me gusta y una suscripción. Hasta la próxima, compañeros.